Pero un globo o lo que sea Parece como si fuera un ser Que se va parado A pie, mira nomás Si, esto no es un globo, sabe que sea Voy a ir moviendo un poquito hacia arriba Porque estoy arriba de una escalera Voy a ir levantando para no perder la vista Esto parece un ser Que va parado, mira Ahorita voy a ver la apariencia Donde la estoy tomando Donde la estoy tomando